Música ¿No? No. Pero es un poco que no sueña el disparo. Sí. ¿Has hecho lo más allá, no? Sí. ¿Por acá? Ah, por acá. ¿Aquí? ¿Qué te sube? ¿Qué te sube? ¿Qué te sube? ¿Qué te sube? Con tanta tierra en verdad. ¿Puedo decirle más acá, saldrá? ¿Qué te sube? ¿Algo en el choc? No, no. ¿Y acá aquí vamos a sacar otro? Seis niños. A los niños los hemos recibido. Bueno, hemos encontrado en asociación a la tumba de la momia de Cajamarquilla que descubrimos en el pasado mes de noviembre de 2021, hemos encontrado otros trece cuerpos de personas, de los cuales seis corresponden a niños y al parecer todas estas personas habrían sido sacrificadas para ser acompañantes de la momia, el alma de la momia, en el camino de los muertos hacia la morada final, según la ideología de las poblaciones andinas. En este caso estamos hablando de sacrificios del año 800 después de Cristo, que corresponderían a las evidencias más antiguas halladas en el área andina. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué tantos niños están apareciendo enfardelados? Y creo que eso, más adelante, con las investigaciones más especializadas, como el ADN, el estrógeno, el nitrógeno y todas esas cosas, nos puedan ayudar, ¿no? Así se siente y decir que realmente pasó acá en Cajamarquilla. Y de que tiene relación con lo que es la tumba de la momia, sí tiene relación, están casi al mismo nivel, se está encontrando fuera de su área, entonces no tiene la misma preparación que la momia, que su tumba, que su cuarto, sus vanos, sus cosas, ¿no? Están más abajo, son entierros casi simples, pero con bastante información. ¿Puedo tomar esto? Sí, sí, sí. ¿Puedo tomar esto? Sí, sí. Fácil trabajar. Ahí está, ahí está. No, pero le hemos dicho que... Sí, la arena. Como es tine, esta, tine está al toque. Sí, sí, lo puedo ver. No se me pido algo, pero... ¿Y esta, entonces, hacemos entrevistas? se acercó un medio decidimos empezar con buena fe con mucha humildad comentanos que significa para ti este logro importante para tu vida profesional gracias